Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado, youtube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Daniel Ortega y Rosario Murillo, esos que no desperdician oportunidad ni cadena nacional para atacar a sus críticos, a quienes tachan de fraguar un supuesto intento fallido de golpe de Estado en 2018, se enfilaron en respaldo a los militares golpistas de Níger, un país empobrecido de África que se encuentra en zozobra desde el pasado 26 de julio. Esa madrugada, un grupo de militares que integra la plataforma Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria ejecutó un golpe de Estado contra el presidente Mohamed Basoum. La tensión en Níger sigue en aumento tras el golpe de Estado que esta semana depuso el presidente electo Mohamed Basoum. Seguidamente, anunciaron un toque de queda nocturno, la evolución de todas las instituciones y la supresión de la constitución política de ese país. Pero la embestida continuaría y los militares, pocas horas después, declararían jefe del asalto al poder el general Tichiani, quien además se proclamó nuevo representante del Estado. La presión internacional crece sobre la junta golpista. La caótica situación ha generado una condena internacional contra los denominados golpistas. Sin embargo, Rusia, el aliado del régimen de Nicaragua, fue uno de los pocos en dar la bienvenida y aplaudir las acciones anticonstitucionales en Níger, al punto de reconocer al nuevo gobierno. Detrás de Vladimir Putin llegaría Burkina Faso, el nuevo aliado de Nicaragua, y no faltaría después Daniel Ortega, quien sigue al pie de la letra las decisiones de Moscú. En un comunicado oficial, la dictadura de Nicaragua también reconoció a los militares golpistas y los felicitó. Al mismo tiempo, Ortega y Murillo expresaron su deseo de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, hermandad, solidaridad y cooperación fraterna con ese nuevo régimen. El texto tiene la rúbrica de la pareja dictatorial nicaragüense. Pero, ¿a qué se debe este alineamiento de la administración orteguista? ¿Qué persigue al colocarse llevando la contraria a la mayoría de los países del mundo? Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Daniel Ortega se alinea con golpistas de Níger. Marlin Balmaceda contactó a analistas políticos quienes consideran que esta decisión del régimen de Daniel Ortega es otra manera de congraciarse con Rusia y buscar apoyo frente a su aislamiento internacional. Está en un estrecho círculo, contado con los dedos, de los países que han expresado públicamente su respaldo al grupo de militares de Níger, que tomó por asalto esa nación, proclamó un jefe de Estado y propinó un golpe de Estado contra el presidente Mohamed Basun. Nicaragua se unió a Rusia y a Burkina Faso y reconoció a los golpistas del país africano. Daniel Ortega ha mostrado su interés en reflejar su sometimiento al Kremlin y respalda a ciegas cualquier decisión de Moscú, aislados ante el mundo por la guerra iniciada contra Ucrania desde febrero de 2022. Y además, se posicionó al lado de Burkina Faso, su nuevo aliado africano, que también amenazó con declarar la guerra a quien intervenga en ese proceso golpista. Un golpe de Estado implica la ruptura del orden constitucional de un país. Siempre que se dan este tipo de situaciones, se habla de una acción tomada por funcionarios de un mismo gobierno o de fuerzas militares. En este caso, más allá de las motivaciones de un golpe de Estado, el tema principal es el siguiente. Burkina Faso ha sido uno de los dos países que inmediatamente dijo si alguien se atreve a tener interferencia en este golpe de Estado, está declarando la guerra también a nosotros. Entonces, uno de los últimos socios del cual el régimen se ha hecho parte en alianza ha sido Burkina Faso. Entonces, es básicamente una respuesta a la acción tomada por Burkina Faso, diciendo, estamos alineados con ustedes, los estamos apoyando. Es el exdiplomático Arturo Macfield, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, que nos expone lo peligroso de esos acercamientos y señala que nuevamente, al igual que demostró en la cumbre US-LAC, Ortega se ubica arrodillado ante Rusia y por eso extiende un comunicado en respaldo a Níger para seguir las huellas de Putin. Y es que Rusia se está acercando a los países africanos. Recientemente hubo una conferencia de países africanos con Rusia. La propaganda rusa está bien fuerte en África. Entonces, todo lo que Rusia hace, Nicaragua también tiene que plegarse. ¿Por qué? Porque existe una relación de protectorado o de jugar como una pieza de peón en el ajedrez de la política exterior de Rusia. Una vez más, recordamos a la CDAO, nuestra firme determinación de defender nuestro país. El régimen de Nicaragua, aislado por su constante represión, su aplastamiento a la democracia y su deriva autoritaria, aplasta el poco respeto que pueda generar y hunde su imagen de cara a su política exterior. Así lo explica el analista político y exdiputado nicaragüense Eliseo Núñez Morales. El 2 de agosto, Ortega y Murillo enviaron un mensaje de felicitación por el Día Nacional de Níger al general Abdurahmed Tichani, el militar que encabezó un grupo de uniformados que el 26 de julio asaltó el poder en esa nación africana. Tomaron como rehén al presidente constitucional Mohamed Basun y a su familia, a quienes aún mantienen encerrados en la casa presidencial. Golpe de estado en Níger esta vez contra el presidente Mohamed Basun. La guardia presidencial tomó prisioneros al mandatario y a su familia. Ortega y Murillo lo que están tratando junto con Rusia, Irán y todo es de armar un bloque de dictadores alrededor del mundo. Esto con el fin de conseguir ellos tener cierta cantidad de apoyo. Lo que pasa es que son países empobrecidos precisamente por la dictadura. Ya vemos el caso de Rusia, que lo que demostró en Ucrania es que no es el segundo ejército del mundo. Es incapaz de sostener la logística de esa guerra y fueron incapaces de tomar los territorios que ellos pretendían tomar y ahora tienen unos pocos territorios tomados con la invasión, los que se habían tomado subterfúgicamente con ciudadanos prorrusos de Ucrania y están perdiendo control. Entonces eso mismo hay que trasladarlo a los demás. O sea, esos países son países que viven requiriendo cooperación de la comunidad internacional y viven escupiendo en la cara a quien les da la contribución. Esas acciones han sido evaluadas como un interés de los dictadores nicaragüenses de mostrarse leales a los designios de países como Rusia con uno de los poderíos económicos y militares más grandes del mundo. Al regresar, analistas aseguran que Ortega decidió respaldar a Níger porque los tildados de golpistas operan bajo los mismos mecanismos y narrativa de la dictadura nicaragüense. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Y nos vamos a África y hablamos de un golpe de Estado. Hoy estamos abordando el apoyo de la administración Ortega Murillo a los militares que se tomaron Níger a través de un golpe de Estado. Analistas en temas políticos afirman que este respaldo, además de sometimiento a Rusia, se debe a la falta de democracia en ambos regímenes que patean la Constitución, promueven más violaciones a los derechos humanos y el uso de las armas para hacerse con el poder. Aplicado un toque de queda y que garantizaban igual la vida del presidente Basur. Ese uno, apoyar a mis amigos, a mis socios. Y número dos, el tema es que al darse este golpe de Estado, ellos vienen y empiezan a atacar al mundo occidental. Entiéndase, Europa, Estados Unidos, pero sobre todo a Francia, que por considerarse el país que antiguamente lo sometió como colonia o algo así. Entonces, pero las dos motivaciones por las que él se pronuncia sobre el tema es, número uno, porque Burkina Faso, su nuevo socio, lo hizo, él se pliega a esa línea. Y número dos, porque todo aquel que esté en contra del mundo occidental, de la OTAN, es amigo mío. Niger, un país de África Occidental, es uno de los más pobres de ese continente. Subsiste de la ganadería, de la agricultura y de la explotación del principal depósito de uranio del mundo. La agricultura contribuye a aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto y permite vivir a más del 80% de esa población. Niger es el tercer país menos desarrollado según el Índice de Desarrollo Humano, solo por delante de Shah y Sudán del Sur, debido a varios factores como la inseguridad alimentaria, la falta de industrialización o el alto crecimiento demográfico. Por estas razones, tampoco es un aliado estratégico para Nicaragua. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com.pl Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.